Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio de... ¡Los Vuelve a Juega! Hoy andamos a jugar. ¡Lego a Marvel! A los Avengers, ¡Lego! ¡Sí! ¡Lego a Marvel! No más, el vaso. Lo siento, amigo surfeador, pero te destruirán. ¡Iron Man! Detecto una nave entrante. ¡Cuidado! ¡Van a disparar! ¡Oh, no! ¡Ay, estoy nido! ¡Cae! ¡Cae! ¡Tony! ¿Estás bien? ¡No, Tony! ¿Estás bien? ¿Estará dentro del traje? Me estará como andando a distancia. ¡Está dentro del traje! ¡Hay que ir a esa parte! ¡Con estos ladrillos cósmicos, dominaré el mundo! Pero primero, tendré que evitar que lo destruyan. Esto hubiera sido mucho más fácil si lo hubieran capturado intacto. En lugar de volarlo en piezas. Llegaron los Vengadores. Saben cómo arruinar cada plan malvado. Su plan es fantástico. Mala elección de palabras, dios de los daños. Prefiero decir que es espectacular. Probablemente estupendo. He contratado a todos los villanos, malos chicos y secuaces oscuros que pude encontrar. El rayo Doom del Dr. Doom. Un poco trabalé más, pero estaría. Hablando de eso... Silencio. Ahora debemos rastrear más de estos ladrillos cósmicos poderosos para energizar mi arma. Sus deseos son órdenes, mi señora. ¡El Dr. Octopus! ¡Ese es el Hombre Arena! ¡El Hombre Arena, papi! ¡Muy bien! ¡De acuerdo! Dejame que se marchen cuando me traigan algunos de esos ladrillos cósmicos. ¿Por qué no me nombraron el supervisor aquí? ¡Ese muchacho tiene arena en el cerebro! ¿Es malo o cual? ¡Muy malo! No, ¿qué te sientes? ¿Estás robando un banco? Me parece un policial y es eso. ¿Cuál es eso? ¿Atacar el Grand Central en hora pico? ¡Eso sí que es algo criminal! ¡Eso sí que es algo criminal! ¡Hulk! ¡Debes mirar antes de saltar! ¡Lo sé, chicos malos! ¿Los muchachos de S.H.I.E.L.D. creen que debemos formular un plan de ataque que acabamos utilizando? ¡O simplemente podemos aplastar todo! ¡Buen plan! ¡Abobinación, señor! ¡Caballeros, bienvenidos a Nueva York! ¡Mira este desastre! ¿No habíamos limpiado esta ciudad? ¡Ah, yo sabía la gran parte! ¡No, jefe de S.H.I.L.D.! ¿Crees que... ...habinamiento? ¡Quizás puedas intentar levantarlo con fuerza! ¡Ale, Draco Mario! ¡Ale, Draco Mario! ¡Ale! ¡Vamos, vamos a romper todos los ángeles! ¡Ale, Draco Mario! ¡Ale, Draco Mario! ¡Ale, Draco Mario! ¡La habilidad de volar algo es algo que podría ayudar aquí! ¡Ale, Draco Mario! ¡Ale, Draco Mario! ¡Los testigos dicen que el hombre de la nación ya rey es en la estación! ¡Ale, Draco Mario! 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 ¡Vamos, vamos a bajar todos los manos! ¡Cuando dures a aplastar! ¡Ale, Draco Mario! ¡Hablaste a uno! ¡Lin, Blue! ¡Ale, Blue! ¡Ale, Blue! ¡Cargué mis pilas hoy por la mañana! ¡Creo que será un largo día! ¡Muy bien, Santi! ¡Rompelo, rompelo! ¡Rompelo, rompelo! ¡Ale, 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 rompelo! ¡Necesitaremos algo explosivo para encargarnos de ese Lego plateado! ¡Ale, rompelo! ¡Muy lejos, que nos plateamos! ¡Vamos! ¡Ale, rompelo! ¡Sí! ¡Y ahora vamos a salir! ¡Si encuentras muchos enemigos, intenta utilizar otros ataques poderosos! ¡Sube el otro! ¡Sube el otro! ¡Sube el otro! ¡Sube el otro! ¡Ale, limpa! Vamos a salir con el colegio de la zona Vamos ¡Ah! ¡Uuu! ¡Tacilo! ¡Vamos! ¡Muy bien! Ahí entra el patrón ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! me voy a romper la puerta no, no lo viste por acá sí dale, rompe los pulpos vamos pulpos sí ay, me hace que se la da de pifo no esta vuelvo agonizando esto se trata de romper romper todo, dale ¡Gracias! 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 Esto podría requerir fuerza muscular adicional. ¡Gracias! Acá, ahí, agarrame, agarrame con la mamá. Con un pulsa y equilibrador. Espera ahí. ¿Qué dice? Que tiene que tocar el cuerpo. ¡Ey! ¡No! ¡Pero abrí, abrí! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Excelente! ¡Ahí está! Parece que tendrán que pasar a abominación para ingresar. ¡Giró ese automóvil como si fuera un juguete! ¡Gracias! 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 hay problema es que tuve todo y me da esta pierna no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas que la palanca que no vale que no vale que no te pierdas no te pierdas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es el AI normal. Este es X active. ¡Ya gané! ¡Lien! ¡No puedes sujetarme, ¡ya he ganado! ¡Y sin manos! ¡Gracias por ver! Vamos a pegarle los dos puntuales ¡Ahí ve! ¡Para! ¡Ahí ve! ¡Ahí ve! ¡Ahí te interesa! ¡Vamos! No te paralo, ¿estás alejando? ¿Dónde ves? Ahí es, pero este... Este... ¿Puedo dar? Ahí... ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh, ¡el in! ¡Papá! A ver... ¡Suscríbete al canal! 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 Wow, es mucho para llevar el subterráneo a Bugle. Creo que tendré que entrar luchando. ¿Quién va a ser Spidey? ¿Yo o vos? ¿Sí? ¿Quién va a ser Spidey? ¡Sí! Gracias por balancearte por aquí, Spider-Man. Los Vengadores son excelentes para hacer un desmadre. ¡Hey! Acabo de reemplazar eso. ¡No! Siempre supe que había un gran alboroto en cuanto a tu nombre, Tony. Pero las cosas están complicando. Debemos apagar la energía. Pepper siempre dice que me meto en el camino. ¿Puedes balancearte de un hilo? Sí, claro que puedes. Ahí está. Quería ponerte cerca de Spidey, hermanito. Acá es todo. Ahí está. Sos de Spidey. ¡Oh, hay que ir a un hilo! Un personaje donde la daña cruza mientras salta para balancear. Tengo telaranga. Sí, salta. Acá es otro hilo. ¡No, hay que ir a un hilo! Ahí está. Ahí está. ¡No hay que ir a un hilo! ¿Dónde haces? ... ¡No hay que ir a un hilo! ¡No hay que ir a un hilo! El saluto de Spice ¿No? No, pero muera ¿Puedes ir? El saluto de Spice Ah, eso sí lo tengo ¡Vamos! ¡Apretalo varias veces! ¡Apretalo varias veces! ¡Laups hypothesis! ¡Están comisando! Ya la lumbera nadie Senti, vos que sos el hombre rey, vení por acá No estoy el hombre rey Ahora sí, soy el hombre rey Acá, acá tienes que hacer algo nuevo ¿Ves? Para arreglar los objetos ocultos Mirá el sentido práctico Mirá el sentido práctico ¿Ves? 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 Ahí Ahí ¿Ves? 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 Mira papi, ahí hay algo oculto ¿Ves? ¿Ves? ¡Elefant! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uh! ¡A verá! ¡Aca! ¡Aca! ¿Qué es? Y acá hay arragón. He sentido arácnido nuevamente. ¿Qué es? He sentido arácnido nuevamente. ¿Qué es? Dale, tira ahí. El B. Recuerda que. ¡Eh! ¡Me montó! ¡Eh! ¡Ah! Estoy volando. Estoy volando. Estoy volando. ¡Apenta! 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 ¡No! ¡No! ¡Var a subirte! ¡No! 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 ¿Qué? ¡No te parlo! ¡No te parlo! Claro, acá hay que hacer algo con el B, el B, ese, ese, muy bien, ¿no es? Podrías tirar de las manillas así, si puedes colocar... ¡Excelente! Podrías llevar, ¿no? ¡No tiran más! ¡Vamos, a la otra! Me manda, todavía manda. ¡Necesitamos pa' full! Transformate full. Ahora agarralo. Comer. ¡Ey! ¡Me lanzaste! ¡No te daré! ¡Y le mandaste a rodar! ¡Es que es loco increíble! ¡Hak no gusta Cartel Exterminador! Gracias por tu dinero, gracias por tu dinero Todo a trepar, fue bien Dale, lo mismo acá, tiré la teléfono de otro lado Mi sentido arácnido, algo cerca No pedí este trabajo Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale Elébete El arácnido está en alerta Vamos, ahí Parece que te tengo en mis manos Este muchacho nos arriba Busquemos una forma de destruirlo Dale, dale, dale No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Dale Aventala Dale 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 Aventala Aventala Alta ¡Ve! 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 ¡Aventalo! ¡Aventalo! ¡Aventalo por la arena! ¡Aguau! ¡Aventalo! 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 ¡Avent ¡No me estoy caluciando! ¡No! 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 ¡Esperen! ¡Me solidifico! ¡Me solidifico! ¡No! 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 ¡Nos lamos! ¡La ganamos! ¡Chumy! 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 ¡No necesito esto! ¡Ya tengo suficientes problemas como para tener arena en este traje! ¡Dame la! ¡Ah! ¡Puedes detenerme! ¡Algo! ¡No daré más puñetazos! Los ataques de este muchacho son muy rápidos. Hablo de la arena movediza. Me está dando un bajón ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Viré a armarla! ¡No! ¡Viré a armarla! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en el trigonometría. Mañana mi tía me envió a recoger una docena de huevos y me muero de angustia. Papi, ¿puedo? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué es lo que planean? ¿Interrumpirán a la hora de mi baño de hidromasaje? No lo sé. Ojalá lo supiera y sí. Regresa a la Torre Star.